Tú y yo, tú y yo, tú y yo No tengo por qué darte explicaciones Por supuesto que sí, Alicia es mi novia Alicia era tu novia ¡Arturo! ¿Y tú quién eres para decir que era mi novia infeliz? Yo amo a Alicia ¿Así que me amas, desgraciado? Qué bien demostraste tu amor, maldito Besándote con esta golfa A ver, a ver, a ver, párate ¿Cómo es posible que hayas podido decir algo así, compadre? Esa no fue la bronca, compadre Sino que tu hijito Fernando oyó todo el rollo Y le fue a decir a Steyler Y luego ella me dijo que iba a hablar contigo Pues, ¿sabes qué, compadre? Si mi mujer se enteró, sálvese el que pueda, ¿eh? Que Dios nos agarre confesados Aunque... ¿Sabes qué? Acá entre nosotros Cuando la Rezi se me acerca Saca el pecho así como... Como queriendo pelear ¿Y ya viste los vestiditos que usaron? Ay, cállate, compadre Cállate, cállate, compadre Está como quiere, ¿sí o no? No, pero... Mi vieja es mi vieja, compadre Esa sí es un hembrón de verdad Una mujer hecha y derecha Eso Vámonos Vámonos Ya hace mucho tiempo que lo he notado Nada más que no te lo había querido decir Tienes menos educado que tiene que tener Por eso no te ha pretendido descaradamente Qué jovencita estás en esta fotografía Parece una niña Roberto, perdóname, pero fíjate que en la noche tengo una cena muy importante Y me tengo que arreglar No te preocupes Yo hablo con Tomás en cuanto llegue Te sentiste incómoda con lo que te acabo de decir, ¿verdad? No, no es eso Claro que no Lo que pasa es que me tengo que arreglar Me van a entregar un premio muy importante Ah, qué bien Ojalá que Tomás llegue pronto Porque con tantos problemas se me olvidó recordarle lo de la premiación No te preocupes, Estela Yo de todas maneras no intentaría nada contigo No sé de qué me estás hablando Sí Sí, lo sabes, lo sabes muy bien Una mujer reconoce la mirada de un hombre cuando le gusta Vete, Roberto, no empeores las cosas Es que no puedo evitarlo, Estela Eres la mujer que todo hombre desearía tener a su lado Es mejor que te vayas No me lo tomes a mal, Estela ¿Y cómo quieres que lo tomen? Vienes aquí a pedirme que te ayude para que Tomás y tú no rompan sus relaciones Y después me dices que envidias a Tomás Y que soy la mujer que todo hombre desearía a su lado No quise ofenderte, Estela Olvídalo, ¿quieres? Por favor Está bien Lo olvido Pero escúchame bien, Roberto Tomás nunca te ha fallado No te atrevas a traicionar su amistad Perdóname No tengo nada que perdonarte Y tienes razón Vamos a olvidar este asunto ¿Se puede saber? Déjame decirte que no hay nada entre nosotros, Licha Por favor, que fue un error Entiéndelo A ella le consta que yo te amo No seas estúpido, Arturo Yo los vi Los vi besándose Y no fue un beso de despedida Fue un beso apasionado La deseas, Arturo Querías todo con ella Yo lo vi Me acuerdo perfectamente de todo ¡Cínico! Entonces también recuerdas lo que sentimos el uno por el otro Sentíamos Tiempo pasado Marta, por favor Dile Dile, por favor, la verdad Arturo te adora Y no quiere nada conmigo El beso fue un error Arturo Arturo, entra en razón, por favor Alicia ya lo dijo claramente Ella sentía algo por ti Pero eso ya se acabó ¡Tú no te metas, ranchero! ¿Cuántas veces quieres que te diga que te alejes de mi hija? ¿Y por qué no quieres que mi papá lo sepa, eh? Ya te lo dije Quiero que sea una sorpresa ¡Ay, estás mal, Laura! Hace rato me dijiste que mi papá sí sabía que querías embarazarte Bueno, sí Pero... Pero por fin, ¿qué? No lo sabe Pero no quiero que se lo digas Porfa No se lo vayas a decir Con una condición Bueno, más bien con dos condiciones Primero, quiero que me cuentes bien ¿Cómo es eso que yo tengo una hermana? Y de que mi papá se metió hace chorros de años Con una verdulera que se encontró en la carretera ¿Cómo se llama mi supuesta hermana, eh? Se llama Linda López Linda Linda López Por el nombre se ve que hace una naca de aquellas Pobrecita Qué bonito sueño tuve antes de que ese animal me atacara Ser modelo de modas Qué padre Dejar salir en las revistas Y no batallar todos los días por los tres mugres pesos que ganó en la compañía ¿Pero para qué sueñas, linda? ¿Para qué? Destino a ser pobre y estar amolada Porque puerta tras puerta vendiendo productos siempre joven Párale ya, mi poncho, párale Órale, mi fiel cerdo camboyano Hay que avisarle a mi dulcinea que la cosa está que arde Peor que San Juanico No me ha contestado No me ha contestado, doña Chelo Híjoles, toques Pues es que la neta ya se lo dije, ¿no? No Dígame de frente que usted no siente lo mismo por mí Y yo me retiro para siempre de su vida Es que, es que yo no quiero perder su amistad, toques Perdóneme, doña Chelo Pero ya estamos grandecitos, ¿no? ¿Cómo podemos ser amigos después de lo que le acabo de decir? Linda, linda, por el amor de Dios, abre Por favor, doña Chelo, si está usted ahí, abra a ese sujeto Es el desgraciado de Poncho No le abra, doña Chelo No, toques, que no yo, que es urgente Déjeme abrir, por favor ¿Qué se te ofrece Poncho? Es que me urge hablar con Linda, ¿qué no está? Está en su recámara, pero ¿cuál es la urgencia? ¿Qué no le contó a Linda lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Lo que pasó es que un tipo quiso propasarse con ella Linda que agarra un objeto contundente y que le atice en la cabeza Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo